Por motivo de la celebración del Día Mundial de la Danza, la Fundación Escénica Tatambud Danza y la Casa Danza han creado una programación especial para rendir homenaje a esta fecha. Tienen el agrado de invitar a toda la ciudadanía a programarse en este mes de abril, que es el mes en el que se celebra el Día Internacional de la Danza, con una serie de actividades que estaremos acompañando y que también estaremos promoviendo. La maestra Amelia Poveda, quien en la actualidad está radicada en la ciudad de Quito, será la encargada en esta oportunidad de compartir sus conocimientos con los amantes de la danza. Ella es una maestra que vive en la ciudad de Quito, pero que ha tenido la mayoría de su formación en Alemania, que tiene especialización en danza contemporánea, pero también ha trabajado en diferentes líneas, desde el yoga, desde el estudio de Laban, y nos va a compartir los talleres de Bharatanatyam. Es un taller que trabaja sobre todo las posturas, los movimientos que tienen que ver con la danza de la India, que es sobre todo una danza que nos va a conectar mucho con nuestro cuerpo, con nuestra espiritualidad, con nuestra forma de movernos, digamos, de una manera para movilizar más nuestra energía. Es un taller que se ofrecerá el día sábado, en horas de la mañana, y que está dirigida, como a toda la población, no es necesario que tengan experiencia en danza, no hay límite de edad para participar de este taller, de esta clase abierta, magistral, que será en la Casa Danza, que queda en la carrera 22, número 1964. El mismo día sábado, en la tarde, y el día domingo, en la mañana, nos estará compartiendo el taller de danza contemporánea. Es un taller que nos permitirá aprender a manejar nuestro peso, comprenderlo para poder entrar y salir del piso, para poder utilizar también nuestros apoyos, para movernos de una manera orgánica, de una manera articulada, de una manera como para un disfrute, para dejarnos acariciar también como por el piso. La maestra Amelia nos ofrecerá el día viernes, en la Fundación Alep Teatro, la obra de danza contemporánea que se llama Poner el corazón en el pecho. Es una obra muy bonita que nos va a sensibilizar y trabaja mucho como el tema de la mujer. Son múltiples las oportunidades que tenemos para formar parte de esta celebración, así que si estás interesado en los eventos próximos a realizarse, puedes pedir información en las instalaciones de Casa Danza y en las redes sociales.